Hay un refrán que reza que lo mucho hasta Dios lo ve. Oigan esto. Barbecue le declara la guerra a Ariel Henry. Clau Joseph también. Este último plantea la dimisión del primer ministro. Clau Joseph habla de la necesidad de un cambio de mando en la dirección de gobierno que actualmente quiere hicier Barbecue. Acorde con su perfil habla de una expulsión violenta del poder. Vayan tomando nota. Yo no estoy planteando que existe un contubernio entre ambos. Sino que la coincidencia de factores políticos de cara a la situación haitiana hace que nosotros desde acá veamos a ambos como un único enemigo. Jimmy Querizier y Clau Joseph quien fuese ministro de relaciones exteriores y también fue el primer ministro de Haití depuesto por el malogrado. Jovenel Moisés y que en su lugar se colocó precisamente a Ariel Henry quien en aquel entonces se dio la impresión. Como de que la comunidad internacional tenía cierta duda en torno a aceptarlo como tal y de hecho en los primeros meses de la crisis post magnicidio de Jovenel Moisés. La comunidad internacional despachó la situación haitiana con Clau Joseph y tuvo que darse un asunto ahí para que finalmente fuese reconocido Ariel Henry como el primer ministro legítimo dentro de la compleja situación haitiana. Son muchas las coincidencias entre estos dos señores que tienen ya como enemigo común a la administración de Luis Abinader de este lado. Este llamado que hizo Barbecue recientemente y ese mensaje de que el canal va con sus armas y con su dinero es una respuesta directa al presidente Luis Abinader y de eso no podemos tener duda. ¿Pero por qué? Oigan bien, ¿por qué es una mutual peligrosa Clau Joseph y Barbecue? Por algo muy simple. Los contactos, los contactos políticos en Europa y Estados Unidos que no tiene Barbecue se los puede agenciar a través de Clau Joseph. Eso es en caso de que se pongan de acuerdo. Yo no sé si se han puesto de acuerdo. Yo no puedo especular alegremente y a la ligera. Ahora, lo que sí es evidente es que tienen intereses en común, pero es aún más evidente que Clau Joseph tiene algo que Barbecue no y es la conexión política a nivel internacional. No importa, señores, cuán ínfimo, cuán pírrico, cuán nimio, cuán atómico sea el peso de Clau Joseph en la política local haitiana, porque de algo sí podemos estar seguros. Este señor Barbecue tiene más arrastre con las masas, pero por la milla de lo que podría tener Clau Joseph. Ahora, cuando nos vamos al plano internacional, es Clau Joseph quien tiene ese peso. Entonces, si Barbecue es inteligente, que no le quepa duda a usted de que lo es, de alguna manera, él sabrá una de dos. O conectarse con Clau Joseph, si no lo ha hecho, o aprovecharse de las situaciones que cree en el panorama internacional, este señorito. Que anda por el mundo esparciendo, difundiendo ese discurso que tanto agrada y tanto cala en las universidades norteamericanas, el tema aquel del supremacismo blanco, del colonialismo, del colorismo, bla, 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 bla. Sí, 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 el discurso de la muchachita esta, que me entero ahora que ella es hija de padre dominicano, Lizzie George Griffin. Pero bueno, entonces, señores, eso es lo que tenemos que ver hacia afuera. Esa mutual de Clau Joseph y Barbecue. Uno, en el aspecto armado y en el aspecto del arraigo, del arrastre que tienen las masas. Y el otro, las conexiones que tiene a nivel internacional. Y cuidado, a nivel local, en esta cadena de discursos, de retórica en contra de la postura del gobierno, que lo que se busca con esto es básicamente capitalizar la situación, porque tenemos en menos de un año unas elecciones. Ignorando u olvidando que este señorito, este señorito, Clau Joseph está apuntando cualquier cosa que se diga a nivel local. Hasta ahora, Paveliza, que estaba en la ONU junto al canciller, hasta ahora no ha metido la pata. Porque cuando Paveliza dijo aquello y sopeó el piso con nosotros, adivinen ustedes quién salió a decir bravo, muy bien por él. Sí, ese mismo, Clau Joseph. Y eso mismo va a ocurrir con cualquier político dominicano que se le zafe en este contexto decir que el gobierno está siendo inhumano con los vecinos. Porque uno tiene que aparecer de ligero. Como cuando José Horacio Rodríguez, precisamente en medio de una nueva oleada de críticas, salió en una cadena internacional diciendo que sí, que en República Dominicana había discriminación e intolerancia contra los vecinos. En fin, siempre va a aparecer uno del patio que nos va a tirar la soga al cuello. Siempre va a aparecer uno del patio que no va a tener problemas en echarle más leña al fuego en contra de nuestra propia causa. Esos quizás no sean los más grandes enemigos, pero sí los que más en cuenta tenemos que tomar, porque están dentro. Y lo menos que necesita República Dominicana ahora mismo es a unos cuantos caballos de Troya. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana. Y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa, un cuidador de la casa, un cuidador de la casa, un cuidador de la casa. Él siempre que se ha levantado se ha olvidado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar el A4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Siguen las ramificaciones en torno al tema de esta chica Lizzie Griffin George, quien le hizo vehementes reclamaciones al presidente Luis Abinader en torno al racismo en República Dominicana, colorismo, homofobia, transfobia y todo ese tipo de cosas que se van amalgamando ahí en las luchas, en los escenarios de disputa ideológica. Le metió el kit. Sí, le metió con todo de la comunidad. Entonces, yo quería hablar sobre el enfoque y por qué ella está errada. Y me suscribo a la opinión de un politólogo amigo que se llama Elvin Calcaño Ortiz. Creo que él hizo, para mí, la más lúcida de las observaciones. Y es que cuando ellos, los discriminados, esas minorías que han logrado sus derechos, que han logrado reivindicaciones y que hoy día tienen poder, porque hay un lobby fuerte y que los ha cooptado desde el ala del Partido Demócrata. Eso es así. Tienen poder, tienen un gran poder en los últimos años que lo han adquirido y están en el gobierno. Pues bueno, tienen una visión, incluso desde ellos, imperial del problema. Una visión imperial, porque tú no puedes a otro país que tiene una realidad diferente, tú, repito, imponerle tu visión de la problemática de racismo o discriminación que hay allá. En este caso, República Dominicana. En República Dominicana yo sí sé que hay niveles, y no pequeñitos, no aislados. Me parece que hay niveles de discriminación ostensibles, y aquí los hemos retratado. Pero hay una naturaleza de la relación del racismo y la discriminación que allá la tienen, muy, muy diferente a nosotros, y tiene que ver que ellos segregan. Allá ellos segregan, hacen lo que se conoce como un apartheid. Y ese tipo de visión, que es muy ideológica, está consignado para Estados Unidos. O sea, República Dominicana, como bien dice Elvin, es un tema más cultural. Aquí hay algo que lo tenemos, que está en nuestro día a día, pero lo aplicamos incluso entre nosotros negros y entre nosotros mulatos. ¿Entiendes? Esos niveles de discriminación o esos niveles de prejuicio. Porque yo también lo manejo también mucho como el tema del prejuicio, que no es bueno, pero no tiene la misma connotación. Aquí hay un tema más de que los negros tienen más movilidad social que los negros estadounidenses. Eso lo sabemos. Obligatoriamente deben tenerlo, porque si no, no se mueve el país. Si no, no se mueve el país, por supuesto. Pero además, o sea, sí, somos mayoría. Lo que quiero decirte es que somos mayoría. Y allá tienen el enfoque de que se están aplicando de la misma forma los niveles de discriminación y de exclusión como lo hacen en Estados Unidos tradicionalmente. Entonces, esa chica, sin hacerlo a Drede, porque yo sé que a Drede no lo está haciendo, pero como está siendo adoctrinada, son adoctrinados en las universidades y ese tipo de cosas, tienen que aplicar ese tipo de exclusión y esa lógica en todas partes del mundo. Y eso es una manera de colonialismo y de conquista, colonialismo que ellos combaten. Yo no sé, bueno, vamos a leer la noticia, como la redacta el medio que dirige Nuria Piera, que para Aneu y Santos está un poco sesgada la noticia. ¿Está? ¿Cómo? No sé, vamos a ver. ¿Cómo? Un estudiante de la Universidad de Colombia dejó al presidente Luis Abinader con la palabra en la boca luego de que él se dispusiera a responderle su acusación a República Dominicana de supuesta discriminación haitiana. No encuentro alguna intención marcada aquí. Pero ella lo dejó con la palabra en la boca. Esos fueron los hechos. Lo dejó con la palabra en la boca. Sí, le dio la espalda, se fue. Yo no sé si ustedes se han fijado de qué conveniente le ha sido esto al presidente Luis Abinader. Qué suerte ha tenido un presidente que va a la comunidad internacional a buscar apoyo con el conflicto con Haití. Y se ve atacado de esta forma, de esta estudiante, que nadie puede defenderla. Porque en la forma, nadie puede defender en la forma en que lo hizo. Y respetó, o sea, le faltó respeto a un presidente de otro país. Que no es lo mismo que ella le hubiese hablado así al presidente de los Estados Unidos, que es su presidente, al cual ella, pues, o votó o no votó, pero que mantiene ahí por sus impuestos. Y es de su casa. Y los regaña. Y tiene derecho a eso. ¿Me entiendes? Ahora, es un invitado. Un invitado que representa a todo un país. No puedes dirigirte de esa forma. Puedes decir lo que dijiste, pero no con la actitud que lo hizo y además dejarlo hablando solo. O sea, es un irrespeto total. Nadie puede defender eso. Y eso lo que hace es victimizar al presidente Luis Abinader. Qué conveniente. Qué conveniente. Las acusaciones de esta muchacha fueron muy exageradas. Vamos a decirlo. Exageradas. También muy conveniente para el presidente Luis Abinader. En el contexto en que Luis Abinader va a la comunidad internacional precisamente a buscar apoyo sobre el conflicto de Haití. No sé si me están entendiendo. Sí, te entiendo perfectamente. Eso lo apuntala muchísimo. En el perfil de esta muchacha, dice que es filmmaker.